Yo fui el primero en hablarte de amor Yo fui el primero, tu primera ilusión Te fui sincero, fui tu amante mejor Fue la primicia, la que ahí se entregó Y ahora soy una estúpida aventura Una completa basura, eso es lo que piensas hoy Y de aquel tiempo cuando te llevé del brazo Dices que yo fui un payaso Y diamante es el peor Música Hoy me arrepiento y me doy orgullo a la vez El haber sido en todo tu primera vez Y aunque tú piensas que me vas a olvidar Cuando recuerdes, yo sé que sufrirás Y ahora soy una estúpida aventura Una completa basura, eso es lo que piensas hoy Y de aquel tiempo cuando te llevé del brazo Dices que yo fui un payaso Y diamante es el peor Música Música Música